Buenas tardes Iván a todos de la Sociedad Rural de Jesús María, abriendo el mercado ganadero post-elecciones presidenciales 2023, con mucha incertidumbre en el mercado de la hacienda como respecto al consumo, con 400 cabezas ingresadas, 350 de consumo y 50 de invernada. Con el novillo liviano de consumo de 300-350 kilos, de 9.20 a 1.000 pesos, y novillo un poquito más pesado, 350-400 kilos, de 900 a 9.70 pesos. La vaquillana liviana de 300-350 kilos, de 8.50 a 9.50, y novillo un poquito más pesada, de 8.60 a 9.50 pesos. La vaca buena de 650-700 pesos y la vaca regular de 550-600. Los toros de 650-800 pesos. En la invernada, con poca hacienda ingresada, el ternero en general hizo de 950 a 1.020 pesos.